Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver si vamos comenzando, quiero ver, déjenme aquí solamente, ok, bueno, vamos a ir comenzando, bienvenidos, vamos a nuestra segunda sesión de la semana, tenemos ahí el tema que es el que vamos a ver, la personalización de tablas dinámicas, ayer estuvimos ya trabajando en eso, hoy vamos a seguir con esto, de hecho, ya algunos ya saben, ya saben trabajar, algunos otros no lo saben, entonces por eso lo estamos viendo, y vamos a hacer también la personalización, así es que para los que se quedaron ayer de repente que algo no hayan logrado trabajarlo, no se preocupen que hoy vamos a ver eso, vamos a hacer la personalización siempre nada más con tablas dinámicas, y ya el día de mañana sí vamos a trabajar directamente con los gráficos dinámicos, ok, así es que vamos a ver, ahí tenemos lo que es el tema, el objetivo para este día, y me voy a pasar acá a la hoja con la que vamos a trabajar, al archivo con el que vamos a trabajar, vamos a ver, que ya se los voy a pasar también a ustedes ahorita, va a ser este, este que están viendo ahí, ahorita se los, se los comparto, vamos a ver, y qué poquitos hay hoy otra vez, vamos a ver dónde están, dónde están, ayer estuve viendo que me estuvieron enviando todavía, lo que se habían quedado trabajando con eso, bueno, aquí se los dejo ahorita, permítanme que esta cosa se está quedando a medias, permítanme un segundo, quiero ver si como es, va, hoy sí, ya debería de haber llegado, verifíquenme por favor, sí, ya, hoy sí, gracias, a ustedes debería de conseguirles algún premio de perseverancia, ok, Oscar, no hay problema, gracias por avisar ahí, con cuidado, ¿verdad? Maneje con cuidado, Blanqui ya lo tiene también, perdón, bueno, esto para recargar la batería, bueno, ahí estamos ya, vamos a ver, vamos a tratar de hacer esto, de ir por partes manejando eso, así que les voy a solicitar en la medida de lo posible que me vayan diciendo si lo van haciendo igualito, porque necesito que lo trabajemos acá bien, este que lo llevemos igual, porque nos va a servir el día de mañana para continuarlo, para seguir trabajándolo y ya para trabajar directamente con los gráficos, entonces hoy nada más pura tabla, pura tabla y mañana vamos a trabajar ya dos tablas dinámicas, para empezar y ver ahí que todos estemos bien, necesito saber cuánto es el total de lo que tienen, no sé si son iguales, el total de la columna I, ¿cuánto es el total que corresponde a las ventas? 267 mil 837. Muy bien, Irene, gracias, y las otras que se refiere a los sueldos, ¿cuánto les da? 69 mil 502. Muy bien, Blanc, y gracias, estamos bien, entonces no hay donde perderse, nos tienen que dar los mismos valores a todos, porque aquí no están ningún aleatorio, sino que esto es igualito a lo que lo tenemos todos. Ok, vamos a empezar a trabajar, esta va a ser nuestra tabla base, no la vamos a tocar, no vamos a trabajar aquí dentro de esta misma hoja, sino que vamos a ir construyendo hojas, y la vamos a tratar de ir dejando lo más ordenada posible para que después podamos aplicar los gráficos. Así que, si ustedes no me dicen y se me quedan, ahí se van a quedar, después les va a costar volver a agarrar, para los que no están acostumbrados a trabajar con esto. Bueno, hagamos primero, vamos a buscar ahorita, al crear nuestra primera tabla, una sencilla. Vamos a posicionarnos acá, le damos insertar, tabla dinámica, nueva hoja de cálculo, ok, ya vimos que aquí ya tiene la selección de toda esta tabla de datos, cuadro de datos, nueva hoja de cálculo, le decimos aceptar, y vean que siempre la va a posicionar hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Bueno, entonces, vamos a irlo poniendo, para que quede también bonito, le vamos a ir poniendo los títulos a esto. Vamos a ponerle, aquí, aquí arriba, el sueldo total, vamos a poner mejor, total, sueldo por departamento. Vamos a ver, le voy a dejar un espacio acá, un cuantos, para poder, voy a, voy a combinar esto, ahí, 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 solo para, para que nos quede, así, ahí, que nos quede más o menos, presentable. Esto es lo que va a llevar, o se lo vamos a ir poniendo en cada una de las, de las, de las tablas dinámicas que vayamos haciendo. Bueno, ahí lo vamos a ir teniendo ahí, con el, con el título de cada uno, total sueldo por departamentos, ok, ya tenemos eso ahí, entonces nos vamos directamente a la tabla. Vean qué diferencia de la que estuvimos trabajando ayer, esta tiene más campos, esta tiene mucho más campos, está código, nombre, pedido, departamento, cargo, sucursal, sueldo, mes, ventas, productos, ok, como dice total de sueldo por departamento, entonces vamos a aplicar justo esto, no, no va a quedar cortita, entonces, entonces vamos a poner los departamentos, vamos a tomarlo y lo pasamos al cuadrante de filas, y luego como serían los sueldos, verdad, lo que nos están solicitando acá, sería sueldos al cuadrante de la sumatoria de valores, y eso deberían de ser los totales que nos debería de dar a todos. Vamos ahí, verdad, no hay donde perderse, ese es algo pequeño. Ahora, aunque ya vi ayer de los que me enviaron al final, que me estuvieron enviando las tablas, no sé si todos lo han hecho, si no, vamos a ir personalizando las tablas, para no dejar el que ya tiene por defecto. Nos vamos a diseño, y ahí busquemos algunos de los diseños que están ahí, para ir variando, para que no sean iguales todos, entonces vamos a ir poniéndole un estilo diferente. Ya tenemos ahí, primero. Como ya tenemos la tabla hecha, entonces vamos ahora a colocarle lo que corresponde a este, que es el formato, es formato de número, y creo que es de la forma más rápida que podemos llegar, contabilidad, y ahí tenemos. Ok, hoy sí, ya lo tenemos, ahí está el total de sueldo por departamento, que son los datos que tenemos acá, administración tiene 20.716, comercial 29.856 y marketing 18.930. Dije, a mí me da cuenta de sueldo, al poner sueldo, en el campo de la tabla. Ah, ok, váyase, no le aparece a usted esto que dice suma, ¿verdad? No. Váyase acá, mire, donde está aquí, en la flechita que está a la derecha, le da clic ahí, le tiene que aparecer este menú, váyase al primero donde dice exploración de campo de valor, y ahí solo posiciones de suma. Le da aceptar, y tiene que darle ya, tendría que darle. Sí, ya, gracias. Perfecto, y ahí solo acuérdese, póngale un estilo, ¿verdad? Para eso. Y vamos a tratar de ver si se va guardando para que no se vaya, no nos vayamos a quedar ahí a medias con eso. Entonces, guardémoslo de una sola vez desde ya, empecémoslo a guardar. Aquí lo voy a poner ahí otro nombre. Ok, va, ahí, y ahí ya lo vamos llevando. Entonces, acá de una sola vez también a la hoja pongámosle nombre. Vamos a poner sueldo por departamento. Vale, y así lo vamos ahí llevando bien marcadito cada uno de esos. Ok, ya tenemos la primera. Mira, esa que es la primer tabla dinámica donde tenemos el total de sueldos por departamentos. Vamos ahora a hacer otra. Así es que nuevamente llegamos al cuadro principal. Vean, yo ahorita lo estoy trabajando como cuadro, ¿verdad? No lo he hecho, no lo he hecho, este, tabla. No puedo trabajar así sin ningún problema. Nos vamos a insertar, tabla, otra vez lo mismo. No vamos a cambiar nada para que de una sola vez lo ponga. Entonces, ahora tenemos acá la hoja 3 que nos está poniendo. Vamos a cambiar esta. Lo vamos a ir dejando así como nos va apareciendo. Y al final podemos hacer cambios si queremos de mover las hojas. Pero ahorita la vamos a dejar ahí. Entonces, lo que voy a hacer acá es que, así como el anterior, agrego unas cuantas filas. Y voy a venir a copiar esto porque quiero llevar también lo mismo y para ponerlo acá. Pero ahí este vamos a poner que lo que vamos a aplicar aquí va a ser, vamos a poner un promedio. Promedio sueldo por sucursal. Eso es lo que necesito que pongamos acá. Promedio de sueldo por sucursal. Esta sería nuestra segunda tabla dinámica. Entonces, como es el promedio de sueldo por sucursal, ¿qué es lo que iría en las filas? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué campo irían en las filas? ¿Qué campo irían en las filas? ¿Sucursales? Las sucursales, ¿verdad? Entonces, vamos a poner las sucursales. Sucursales en las filas. Y los sueldos. Ahora ya no son ventas, sino que son los sueldos. Y los vamos a poner acá. Y ahí tenemos ya elaborada nuestra segunda tabla dinámica. Vean si les aparece así. Pero, como estas son sumas, acuérdense que tenemos esto que es por defecto, ¿verdad? Entonces, nos vamos a venir acá. Formato de número. Vamos a ponerle contabilidad. Ya tenemos esto. Y luego acá, podemos también venir acá y cambiarlo y decirle, bueno, ahora lo que quiero esto es que lo podemos hacer desde acá. Configuración de campo de valor. Podemos hacer acá o le decimos acá, resumir valores por y le decimos que sea un promedio el que queremos. Y aquí ya nos cambió esto. Ya los valores ya nos cambió. Igual, vamos a venir a un diseño. Vamos a buscar otro. Le ponemos ese diseño. Vean, ya llevamos nuestra segunda tabla. Primero, total sueldo por departamento. Nos ubicamos aquí y ahí ya nos aparecen todos los campos de la tabla. Para la siguiente, que tenemos el promedio de sueldo por sucursal. Los sucursales las colocamos en la fila y en los valores le hemos puesto promedio. Y vamos a ponerle el nombre también. El nombre acá que sería promedio sueldo. Voy a poner así. Vale, ya tenemos nuestra segunda tabla. Inge, y si el promedio me aparece con más números de lo normal después del punto. Más números de lo normal, o sea, más decimales. Ay, sí, me salió así. ¿Y qué formato le puso, Irene? El promedio de suelo lo tengo. Pero el formato, es decir, aquí, cuando se vino al formato de número, no le he puesto el formato todavía de contabilidad. Yo creo que no se lo ha puesto, por eso le da eso. Formato de número. Ah, contabilidad. Y así lo dejo, así como aparece, con el símbolo y todo eso. Sí, sí, porque es un promedio, es un promedio de los suelos. Entonces, tendría que quedar así, así como lo tengo ya visto. Hoy sí, ¿verdad? Sí, gracias. Perfecto, ahí estamos. Ya van dos. Entonces, vean que vamos cambiando. Y vamos también aquí aplicándolo de diferente manera. O sea, lo estamos haciendo. Lo podemos hacer desde acá, de la forma más como, más larga para hacerla. La podemos hacer desde acá también, siempre con menú contextual acá y configuración de, ¿cómo se llama? De campo de valor, pero sale más fácil de la otra manera como lo acabamos de hacer. Ya llevamos dos. Vámonos con el siguiente. Traten ustedes de dejarlo así, ¿verdad? Bien, hechito todo, bien ordenado para después aplicar lo demás. Ahora vamos a aplicar otra tabla dinámica. Vamos a ver qué le ponemos a este. Quiero que pongamos, traten ustedes de hacer esta otra. Quiero que me haga una tabla dinámica con los cargos totales asignados que se tienen. Todos los cargos que hay asignados en total, ¿cuánto da? Siempre en una nueva hoja. Solo me dicen cuánto es el total que les da. Gracias. 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 ¿Qué sería el cargo y el total de las ventas? No, necesito los cargos nada más, la cantidad de cargos. Ah, solo cargos. Sí, ahí no hay necesitas ni sueldos, solo cargos. ¿Qué sería el cargo? si me pueden los que ya lo van haciendo si me pueden hacer la captura y lo suben por favor, lo mandan ahí al whatsapp ya se lo voy a mandar ah ok Liceo, gracias ahorita veo ese es el suyo Liceo, el único que está aquí así como lo tiene ok, gracias así como lo mandó Liceo, así tendría que aparecerle a los demás vamos a ver el de Irene no, Irene ahí algo se le quedó porque son diferentes el de ah, el de Hugo, exacto está bien el de Hugo lo que pasa es que no son los cargos los que está tomando Irene creo que son departamentos los que está tomando vamos a ver, vamos a poner acá vamos a insertar la nueva tabla nueva hoja de cálculo siempre aquí voy a dejar unos cuantos ahí para poner voy a copiar esta voy a poner acá y esta dijimos que era cantidad de cargos cantidad de cargos cargos asignados así dijimos que era cargos totales asignados ok, entonces ya tenemos esto ahí y lo que tenemos que hacer son los cargos aquí nos venimos cargos nos vamos a la al cuadrante de filas y después tomamos siempre los cargos y los ponemos aquí en la en el cuadrante de valores aquí no necesitamos aquí no necesitamos para nada ponerle ningún formato porque no estamos hablando de términos monetarios ¿verdad? sino que eso nada más es la cantidad es un recuento que se tiene ¿sí? entonces acá solo vamos a aplicar el diseño quiera que tengamos ahí y ya tenemos hoy acá cargos cargos asignados ok ya llevamos tres pregunto hasta aquí vamos bien o hay alguien que se me haya quedado vamos bien entonces voy a creer que vamos bien ahora sí miren vamos a hacer lo que usted ya había hecho anteriormente vamos a hacer ahora los cargos por departamento entonces vamos a aplicar tabla dinámica nueva tabla cargos por departamento cargos por departamento igual vean ahí tendría que parecerles ahora lo que ella había hecho Irene ¿esta Immune? ¿ya me ha hecho el informe? y una Llevamos cuatro hojas Cuatro hojas dinámicas Y cada una son diferentes Estas dos últimas No tienen ningún tipo de formato Porque no tenemos por qué aplicar el formato Lo único que he hecho en este caso Ha sido alineado Alineado horizontal Es todo de ahí, no he hecho nada más Igual nos va a dejar este espacio Nos va a servir después para aplicar Los gráficos ¿Estamos bien ahí? Quiero ver quién más me mandó por acá Irene ya lo mandó Carlita también Ahí estamos Sí, creo que vamos bien ahorita Perfecto Vamos entonces Ya llevamos esta Vamos a hacer otra más Vamos a poner Quiero ahora que busquemos cantidad de ventas Que se han hecho por departamento Vamos a ver Ventas por departamento Vamos a poner acá Inceptar La tabla Ok, ahí está Ventas por departamento Bueno, necesito que siempre Los primeros que lo vayan haciendo Me manden ahí Para ir viendo cómo les va a quedar Ventas por departamento Esa es la suya Dice Ok, gracias Vienen que acá siempre va En el caso ahorita que nos piden Las ventas Si fueran los sueldos Ventas Que son los datos acá Que tenemos Numéricos Son estos sueldos y ventas Ahí sí, ¿verdad? Ahí debemos de aplicar El formato que se necesita Aquí como nos piden Que son las ventas Vamos a ver Y nos vamos con los motores De valores Y como lo quieren por departamento Entonces tendría que darnos Este valor que está acá Esos valores que están ¿Verdad? Y hacen un total de 70 Y Así Sí Un formato Ahí está Es el que deberíamos de tener Ahora Son ventas Ventas Por Departamento Ok ¿Cuántas llevamos ya? Llevamos Dos, cuatro, cinco Cinco tablas dinámicas Aquí dice todo lo que vamos viendo Y en estas estamos Estamos poniendo Estamos colocando Las tablas Con valores O sea Los menos Menos Problemáticos Porque solo estamos poniendo Nada más O utilizando dos cuadrantes El de filas Y aquí El de total El de sumatoria de valores Es todo lo que estamos haciendo Ok Ya llevamos eso Hoy vamos a ver Vamos a cambiar ahora un poco Y vamos a utilizar O vamos mejor dicho A decir Otra Otra tabla Pero hoy Quiero Que en una sola En una sola hoja Claro Nueva Una nueva hoja Para esa tabla Pero en esa tabla Que hayan Dos tablas dinámicas En esa hoja Que hayan dos tablas dinámicas Una Donde me aparezca El máximo Y el otro Que me aparezca El mínimo De ventas Realizadas Por producto Eso necesito En una sola hoja ¿Verdad? Sí Máximo Y mínimo Ahí está Ventas por departamento Que sean máximos Y mínimos En una sola hoja Y mínimo Y mínimo En una sola hoja Gracias. Gracias. Vaya, ahí está el liceo. Sí, así está bien el liceo. Eran dos. Dos en una misma hoja. Exacto, así está bien. Pero usted lo hizo por producto, lo hizo, ¿verdad? Quiero ver, ya me he perdido dónde está. No, este es el último que he enviado. Déjelo así, déjelo así, liceo, déjelo así y haga otra que sea por departamento. Igual, de todos modos, esa era la otra. Eso es lo que usted adelantó, pero está bien, ahí está bien. Que sea, van a ser las dos, una que sea por departamento y la otra va a ser por producto. Esto sí es por departamento, acá, como son las ventas, ¿verdad? Y aquí vamos a cambiar, le vamos a decir, la configuración del campo de valor, este va a ser el máximo. Y ahí tenemos el máximo de ventas para este. Quiero ver quién me la hizo, sí. 24, 84 y 24. Sí, ahí estamos bien con eso. No sé de quién es esto. Ah, la de Hugo. Hugo, ahí estamos bien. Necesito saber, voy a hacer una pausa aquí porque yo necesito saber cómo van los demás, porque yo no sé si se han quedado. Ingeniero, yo ahorita entré a un lapsus, no me acuerdo cómo ponerlo en la misma hoja. Vaya, Blanquia, sí, usted la está viendo ahorita en mi pantalla. Yo ya puse una, me imagino que usted también algo así ha hecho ahorita. Sí, ya tengo una. Ok, nos vamos a la tabla, a la tabla principal, la tabla donde está el cuadro de datos, base, y le damos nuevamente insertar, tabla dinámica. Aquí sí vamos a cambiarle. En este caso le vamos a decir hoja de cálculo existente, y nos vamos a mover a la hoja que ya está, y solo se posiciona ahí, ahí abajito, y le da aceptar. Ah, sí, me acordé. ¿Oye sí va? Ya me acordé. Sí. Ok. Por eso les decía a ustedes que quería irlo viendo cómo lo van haciendo, porque así me doy cuenta si se han quedado. Vaya, aquí tendría que aparecer esos, esos datos acá. Estos son los valores. Aquí no lo he cambiado a esto. Lo hago, lo voy a hacer desde este lado. Acá me voy a poner a resumir valores por, este sería mínimo. Ahí están. Aquí tenemos valores máximos, valores mínimos. Ese es por departamento. Y la otra que hay que hacer es por producto, que ya se nos había ahí, ya tenemos la referencia del liceo. Este es por departamento. Y la otra por producto. Vaya, para la hoja por producto, aquí sí, ¿verdad? Vamos a hacerle una nueva. Aunque aquí van a ir dos tablas también, pero ahorita como es la primera que hacemos, vamos a poner esta. Aquí, esta es la misma. Pegamos. Y aquí es por producto. Cambiamos así. Producto. Siempre máximo y mínimo. Aquí vamos a ver. Vamos a poner producto. Veamos dónde está el producto. Miren que estamos trabajando lo más fácil, porque solamente estamos utilizando dos cuadrantes. Ya vamos a cambiar eso. Pues necesito que nos manejemos bien esto. Ya está ahí. Lo mismo vamos a dar acá, desde este lado. Vamos a decir, este, resumir valores por. En este caso va a ser máximo. Y también el formato. Vamos a poner contrabilidad. Y por último, el diseño. Ahí, si hay alguno que ya no le guste, ya usted puede hacer su propio diseño aquí. De hecho, para el próximo van a hacer un nuevo diseño ustedes. Nos vamos acá nuevamente a la tabla. Voy a insertar. Como son dos las que necesito en la misma hoja, entonces le voy a decir para esta hoja de cálculo existente. Ubicación. Y después me muevo a donde está la hoja que ya teníamos. Y ahí está esa. Nuevamente, como este es por productos, voy a buscar productos para acá. Ventas para acá. Y solo cambiamos este. Configuración de campo de valor. Que aquí va a ser mínimo para este. Y al formato. Fíjense las diferentes maneras. O sea, me he ido pasando de una y otra para que nos vayamos ahí acostumbrando a ver las diferentes maneras de cómo aplicarlo. Y así no tengamos problema para eso. Vamos a ver quién más envió ya por aquí. 2499. Ahí estamos bien. 106. Sí, la del Liceo ya nos había dado ese. Hugo también. Carlita también ha mandado acá el de por departamento. Ahí está la otra del Liceo. Ok, esto sería ventas. Aquí sería producto. Producto. Vaya, miren cuánto llevamos ya en un ratito. Dos, cuatro, seis, siete. Siete hojas. Siete tablas dinámicas. Bueno, diez llevaríamos porque hay dos que llevan dos tablas en la misma hoja. Sí, vamos a ir cambiando. Todas están fáciles, ¿ves? No, no nos hemos complicado acá. No, no nos hemos sentido. No. Sí. No, no. Gracias. 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 Vamos ahora a insertar una nueva tabla dinámica, pero vamos ahora ya a empezar a utilizar ya no solamente esos dos cuadrantes que teníamos. Vamos a hacer ahora una que sea sueldos, todos los sueldos. Yo voy a poner sueldos por cargo y departamento. Ahora vamos a utilizar eso. Entonces vamos a posicionarnos aquí en la tabla y como son los sueldos, vamos a traer el sueldo. Acá el campo de sueldo lo vamos a arrastrar hasta la sumatoria de valores y luego tenemos ahí cargo y departamento. Pongamos cargo acá en las filas y el departamento lo podemos poner aquí en las columnas. Hoy ya trabajamos acá los tres cuadrantes de todos los que tenemos ahí. Yo he puesto acá en este caso los cargos, los he puesto en las filas y los departamentos los he puesto en las columnas. Y ya tenemos solamente aplicar los formatos correspondientes y el diseño. Que dijimos que íbamos a hacer un nuevo estilo. Aquí le damos un nuevo estilo y aquí podemos buscar. Aquí tenemos algo de lo que podemos ir haciendo. El formato lo podemos buscar acá. Le podemos decir qué borde es el que queremos. Podemos aplicárselo solamente a esto. El relleno también le podemos decir el tipo de color que queremos. Si no nos gusta este podemos ir a buscar otro. Ahí solo por poner algo. Vamos a ver. Ahí le podemos aplicar ese. Uy, no lo guardé. Perdón, no lo guardé. Aquí me dice. Ah, aquí esto solo lo puso para los valores de filtro de informe. Hay que ponerlo para toda la tabla. Vamos a buscar otro por aquí. Tengo que irte el color, pero ahí lo podemos aplicar. Ya está. Eso ahí se va igual todo porque así lo dejé, ¿verdad? Y es cuestión de irlo aplicando en diferente. Pero aquí tenemos ya los sueldos por cargo y departamento. Que son esos los que nos debería de dar. Si queremos ahí cambiarlo, entonces nos vamos aquí a modificarlo. Aquí le podemos decir modificar. Y aquí le decimos qué es lo que vamos a modificar. Tenemos etiquetas de filtro de informe, valores de filtro de informe, primera franja de quilugnas. Aquí están todas. Aquí le dice, por ejemplo, la fila total de generales. Y podemos cambiar este y que cambiémosle. ¿Qué color le podemos poner aquí? Un rojo. Perdón. A la fuente. Negrita. Vamos a ver. Ahí está. Solo que le puse el mismo color acá de la letra. Aquí, formato y la fuente. Cambiemosle. Le vamos a poner blanco. Vaya. A ver si ahí está. Va a ser un formato personalizado para una tabla. Entonces ya tenemos todas estas. Esta es la suma de todos los sueldos por cargo y departamento. Ya estamos utilizando los cuadrantes acá. Tres cuadrantes. Ok. Hoy necesito saber si van hasta ahí, si han seguido o se me ha quedado alguien porque vamos a hacer otra cosa. Vamos a aplicar ya otras formas de cómo mover acá y cómo obtener información de la tabla dinámica. ¿Me confirman estos valores les dio a ustedes? Bueno, no sé. Quiero ver si ya lo mandaron por aquí. Sí. Sí, lo mismo da. Ok. Gracias, Eliseo. Bueno, lo que están terminando de hacer a ustedes. Voy a ver si le pongo algo más aquí. Me avisan cuando hayan terminado. Me avisan cuando hayan terminado. Voy a ver si le pongo algo más aquí. Ah, esto me falta ponerle sueldos por cargo y departamento. Sueldos. Cargo y depo. Ok. Vale. Ahí tenemos ya eso. Vamos a hacer una nueva. En esta vamos a hacer lo siguiente. Miren, como tenemos diferentes valores acá, lo que quiero que hagamos o lo que vamos a hacer acá es tener el total de las ventas por meses. Quiero que lo hagamos por meses. Pero no solamente tener eso, sino que yo lo que quiero es que apliquemos como los, la diferencia, las diferencias de las ventas de un mes con respecto al otro mes. Entonces, lo voy a ir haciendo despacio para que me vayan siguiendo ustedes, nos posicionamos en el cuadro y lo normal que hemos estado haciendo. Ok. Una nueva. Una nueva. Vamos a aceptar. Después le ponemos todos los nombres. Ahí solo le voy a dejar el espacio para poner. Y pongámosle esto. Vamos a poner acá como título, diferencia ventas mes anterior. Así. Diferencia ventas mes anterior. Ok. Vale. Empecemos. Primero, lo que voy a usar acá, como ya la anterior, ya trabajamos con filas y columnas, ahora vamos a hacer algo similar para que nos pueda funcionar según lo que queremos hacer. Vamos a traer el campo de sucursal al cuadrante de las filas. Vamos a utilizar ese campo, el de sucursal. Vamos a llevarlos a la fila. Ok. Y luego, ahora, lo que quiero es que nos traigamos los meses. Los meses y los vamos a poner aquí en las columnas. Y ahí tenemos eso. Ya lo tenemos así. Hoy solo nos falta el cuadrante de la sumatoria de valores. Entonces, nos vamos a venir a ventas y nos traemos al cuadrante de valores. Vean cómo nos queda. Hoy ya quedó más grande. Esto ya es más. Lleva más información. Entonces, vamos a ver. Ya tenemos los valores que están acá. Las ventas por sucursal y por cada uno de los meses. No sé si a alguien de ustedes les aparece los meses, no les aparece en ordenados. Si es así, es porque usted tiene en inglés el office. Y por eso no le aparece de enero a diciembre. Y eso es porque tendría usted que irlo a agregar allá a la lista, a la serie de relleno y crear su lista personalizada. Si no, tendría que aparecerles así sin ningún problema. ¿Ok? Vale. Vamos a ponerle aquí un diseño. ¿Queremos algún diseño? Cualquier. Quieren ustedes. Voy a poner este diseño. Voy a ponerle ahora, porque como lo que necesitamos es tener o hacer la relación entre la venta de un mes con respecto al otro, entonces lo que vamos a hacer acá es nuevamente utilizar el valor de las ventas. Entonces vamos a ver acá, le ponemos como ventas son las que estamos utilizando, nuevamente le ponemos ventas y nos va a aparecer así. Nos aparece suma de ventas y en la otra columna va a ser suma de ventas 2, luego suma de ventas, suma de ventas 2, que va a ser enero y febrero. Miren si les quedo así. Voy a seleccionar esta, le voy a decir que en formato de número y a este le voy a aplicar ya el formato de contabilidad. Y los tengo ahí a esos. Yo me quedé en el último que le aplico hoy, Daniel. ¿En cuál, en cuál? ¿De dónde se quedó? En la toma de venta 2. Vale, espérame, pues me voy a retroceder. ¿Esto ya lo tiene? Sí. Esto sí, ok. Si usted tiene en el cuadrante de filas las sucursales y en las columnas el mes, los valores tendría que ser la venta, los totales de la venta, ¿verdad? Entonces venga acá a tomar nuevamente el campo de ventas y lo lleva hasta el cuadrante de valores. Y le va a aparecer lo mismo que tiene acá, le va a aparecer acá. No me lo aplica, fíjese. Bueno, puedo ver. Sí, sí. Ahora sí ya. ¿Ya? ¿Ya lo hizo? Ahorita sí, sí. Vale, ok. Gracias. Ok, con gusto. Vale, ahí estamos. Vale, entonces ya tenemos eso así, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es que, o hagamos acá, seleccionemos nada más para aplicar el formato de número que le vamos a poner contabilidad a todas estas que están ahí. Que son como las principales, ese fue el primer campo que pusimos. Y podemos aquí, si quieren, para que vayamos viendo las diferencias ahí. Vamos a poner un color, un color diferente. Vámosle este. Vale. Ahí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, y ahí nos vamos a llevar hasta diciembre. Ahí estamos. Debería de aparecer. Inge, puedo ver cómo hizo eso de ponerle los colorcitos a eso. Vaya, posiciones, espérame, lo voy a acercar. Posiciones y acá, mire, Irene, solo se va acá, en donde está enero, y ahí donde aparece esa flechita así, para abajo, selecciona, le da clic, y ahí se van a seleccionar todos esos campos. Que son los campos que corresponden a este mes, ¿verdad? Y ahí solo le da un color, el que quiera usted. Ok, gracias. Vaya, hoy que ya tenemos eso, vamos a hacer lo siguiente. Solo le he puesto los formatos, le hemos puesto los formatos de contabilidad a esto, a esto no le hemos hecho nada. Entonces, vamos a irnos acá, a la suma de ventas. Solo, confirmenme si están así, porque no quiero ver que alguien se me vaya a quedar. Sí, todo bien. ¿Sí? Sí. Vale, entonces acá, nos vamos a ir de esta forma. Vamos a irnos en esta, en esta que está acá, donde está la sumatoria de valores, en el cuadrante este. Como tenemos dos, ¿verdad? Tenemos suma de ventas y suma de ventas dos. Suma de ventas dos son los que nosotros acabamos de devolver a, los que ingresamos, los que metimos ahí después. Entonces, en este, nos vamos a las opciones, configuración de campo de valor, como que le vamos a poner el formato de contabilidad, que les aparece siempre ese mismo cuadro. ¿Sí? Ok. Y aquí nos vamos a ir a lo siguiente. Aquí es donde tenemos las, las funciones, ¿verdad? Que son las que hemos estado utilizando. Pero hoy nos vamos a ir a la pestaña que dice mostrar valores como. Aquí, en la segunda. Aquí esta es la primera que aparece, resumir valores por. Que es lo que ya hemos hecho. Nos vamos acá, mostrar valores como. Y donde dice mostrar valores como, vamos acá a desplegar esto, las opciones, y vamos a bajar. Vamos a buscar acá donde dice diferencia de. Le damos acá, diferencia de. Luego, en el campo base, aquí el que está a la izquierda, vamos a bajar y vamos a buscar mes. Seleccionamos el campo de mes, que es el campo base. Y en el elemento le vamos a dar anterior. Y le damos aceptar. Y le debe de cambiar a esos valores que están ahí. Una vez tengamos esto, entonces ya solo venimos, seleccionamos. Desde aquí lo podemos hacer. Menú contextual. Formato de número. Le damos contabilidad. Le damos aceptar. Y ya nos va a aparecer los valores ahí. Y van a ver que en este caso, bueno, en el caso de ustedes, no sé cómo les aparecerá. Si les aparece el signo menos acá o si les aparece entre paréntesis. Si les aparece entre paréntesis es lo mismo. Significa que son datos negativos los que se tienen ahí. Si le dio o no le dio. En el total de la suma, al final no aparece diferencia. Ajá, porque como llegamos aquí hasta diciembre y este nada más va a tomar el de allá. Como este, acuérdese que es otro campo que se agregó junto con nosotros, con cada uno de los meses este, que tenemos suma de ventas dos, suma de ventas dos y toda esta también. Que es las comparaciones que se van haciendo. Este es nada más el que toma. Porque como lo único que estamos buscando son las diferencias de ventas de los meses, que son los que tenemos acá. Si nosotros le decimos acá, por ejemplo, vamos a ver, este no aparece nada. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada en el enero, no tiene nada con que compararse. O sea, no hay una diferencia. Porque en febrero sí, febrero se está comparando con enero. Pero aquí enero no tiene nada. Entonces, por eso aparece ahí en blanco. Si nosotros vamos a revisar acá, le ponemos que esto va a ser igual. Hagámoslo así. Esto menos esto. Ahí están, vean. Son los 118 que tenemos ahí. Que es un saldo negativo que se está dando. Porque quiere decir que enero se vendió más que en febrero. Por eso me está dando un saldo negativo acá. Igual sería con este otro. Por eso le ponemos acá igual. La venta que se tuvo en febrero de 4,938 menos la venta de enero de 3,634 me da 1,304. Aquí sí tenemos un saldo negativo, positivo, perdón, con referencia a la diferencia del mes anterior. Como febrero se vendió más, por eso me aparece como saldo positivo y no negativo. Y así para todos los demás. Y por eso cuando nosotros lo aplicamos al principio, sí nos aparecieron los datos que son los mismos. Las mismas cantidades son las que tienen que aparecer porque fue una, arrastramos dos veces los valores acá. Y lógicamente son los mismos que se tienen. Entonces lo que se hizo nada más fue aplicar eso. Aplicarle la opción de que nos den o nos devolviera la diferencia nada más de valores de un mes con respecto al otro. Y con cualquiera que ustedes hagan ahí el cálculo les va a aparecer. Les tiene que aparecer eso. Como les digo, enero no tiene nada. No tiene nada, no hay ninguna aquí diferencia porque no hay con quien esté haciendo cálculo. Y ya lo tenemos de esa manera. ¿Ven cómo se ve? Este queda como más, más, más a lo ancho, pues, porque lleva mucha más información de la que tenemos. Me dicen si se quedó alguien. Voy a poner el parámetro acá. Diferencia. Ventas. Mesa anterior. Aquí podrían poner también que el formato sea, vamos a ver, si le ponemos un formato de número, le podemos poner aquí que sea moneda. Y en el caso de moneda, bueno, no sé ustedes cómo lo tienen ahí. Si le tienen ese formato, ya no me aparece aquí el signo menos, sino que me aparece en rojo todos los valores que son negativos. Ya no me aparece en menos tanto. Que en mi caso, generalmente, como lo tengo yo, ya no me aparece el menos, no me aparece entre paréntesis, pero la mayoría se aparece entre paréntesis porque es el formato como lo tienen aplicado. Vale, vamos a ver si por lo menos el liceo, sí, sé que ya lo hizo, no sé quién más lo hizo, si me puede subir ahí la imagen. No cabe la foto. No, solo, solo un pedacito, nada más, por lo menos estos de enero a marzo. No, solo un pedacito, nada más, por lo menos estos de enero a marzo. Dígame, dígame. Consulta, estoy revisando en el total de sumas de venta 2. No tira los totales, porque tenemos el blanco, ¿verdad? Es que pasa que aquí, como la función que le estamos dando nada más es las diferencias, las que queremos sacar. O sea, cuando nosotros aplicamos al principio la misma que es la venta, la suma de todas las ventas, ahí sí nos daba el total. Porque son los mismos valores, pero como cambiamos y le dijimos que nada más lo que queremos son las diferencias que hay, entonces eso es lo que toma. Pero no me da aquí ya el final. Por eso es que parece lo que me estaba preguntando Ezequiel. Aquí no me aparece el total, sino que solamente justo el total de las ventas tal cual son, porque no es la diferencia la que vamos a buscar ahí, sino que es la que vamos viendo acá en cada mes. Por lo mismo que decimos que queríamos la diferencia con respecto al mes anterior, por eso. Y en el primero, como les decía, no aparece nada porque enero no hay con quien esté haciendo la relación, con quien tenga ahí que ver cuánto es la diferencia. Entonces, por eso aparece ahí en blanco. No. Excelente, gracias. Con gusto. Ah, ya están aquí, veía. No. Vaya, ven que chivo les quedó, ve. Ahí está el de Irán. Excelente, más vale tarde que nunca. Excelente. ya veo que están inspirados ahora no sé como ya hemos terminado ya se ya se liberaron con la con la inspiración ok ahí estamos falta todavía que ver algunas otras cosas bueno quiero ver si por lo menos una que sea una rapidita vamos a ver para aplicarlo acá veamos perdón perdón con los gráficos vamos a dar día mañana no si eso es lo más fácil ah bueno falta todavía otra cosa que ver que no hemos visto que es lo primero que vamos a hacer mañana que son los campos calculados ya ahorita más o menos tenemos algo una idea pero este ya está por decirlo que automático si lo queremos decir de esa manera verdad pero pero ya mañana vamos a ver por lo menos que tengan idea de cómo se trabaja con con los campos calculados este dejemos solo hecho esta otra 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 hoja dinámica otra tabla dinámica vamos a darle acá vamos a darle acá que sea una nueva hoja y la vamos a dejar así bueno los espacios que le vamos a dar vamos a copiarlo y le vamos a decir que este va a ser agrupación agrupación trimestre así lo vamos a dejar agrupación trimestre ok con eso vamos a comenzar mañana entonces vamos a ver quiero ver unas unas dos dos tres hojas más que nos faltan que hacer y dentro de esas vamos a hacer los campos calculados para que vean de lo que se puede hacer también si ven ustedes y me imagino que así les quedó no les ha quedado a ustedes mucho mejor yo sé que les ha quedado mejor ahí entonces estos mismos los vamos a trabajar mañana los vamos a empezar a trabajar para aplicar ya los gráficos dinámicos y todo eso más a lo que falta que hacer y la idea es de ver de que al final bueno si es posible que comencemos mañana si no ya vamos a ver no sé cómo vamos a tener el tiempo para el jueves porque creo que no estoy seguro pero creo que van a llenar siempre una una evaluación a encuestas que se llenen voy a consultar eso si se va a hacer porque la idea es que al final o sea lo último que hagamos pues sea lo de un dashboard por lo menos una una media idea de de cómo puede quedar un dashboard y cómo poder enlazar los diferentes gráficos con las diferentes tablas dinámicas que podemos crear así que ahí quiero que lleguemos a eso y con eso terminaríamos bueno bueno solo guarden ahí la hoja verdad para que no se les vaya el archivo para que no se les vaya a perder todo lo que ya hicieron y mañana continuamos con eso se les agradece ahí su presencia y nos veremos mañana si Dios quiere pasen feliz noche que descanse noche que descanse que descanse que descanse que descanse que descanse